En distintos operativos implementados por autoridades de los tres niveles de gobierno, siendo Policía Municipal de Tulum, Guardia Nacional, Sedena, Semar, Policía Quintana Roo y Fiscalía General del Estado, continuando con las labores de inteligencia y supervisión, es detectado alrededor de las 19.07 horas a través de los recorridos correspondientes por seguridad y vigilancia que sobre la calle Luna con Acuario se da una señal dirigida a través de un reporte, ya que se descubre el acceso de un sujeto a un domicilio ajeno a él en el cual no es reconocido. Este reporte es emitido por la hacendada del domicilio y originaria de Tulum, solicitando el auxilio de las autoridades, las cuales acudieron de inmediato al llamado. Ante los hechos ocurridos, se logra la detención del masculino, quien responde al nombre de Fernando Ángel F., de 23 años de edad, originario de Jalapa, Veracruz. Actualmente, su domicilio era señalado en la colonia La Veleta. Dado los hechos y respetando los derechos humanos del detenido, se procede de inmediato con la privación de su libertad. Para Notivision Israel Espinosa